¡Suscríbete al canal! ¡Véanlo en el siguiente capítulo! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quería comprar el Casting Raging para Nintendo Switch, pero pues no. ¿No está barato? Estaba barato. Estaba en 500 baros, pero ahorita ya no está. Está en 800 y no, dije la neta, no. Es que también el pedo con juegos de Switch es que algunos se llegan a volver raros. Es que les vuelven a subir el precio. Yooka-Laylee. A Yooka-Laylee, de hecho, el físico lo publicó Limited Run. Ah, nos matamos a los dos al mismo tiempo. Son unos güeyes que publican juegos, sí, al azar, pero sus tiradas de juegos disponibles son limitadísimos. Y de hecho, para esa venta de Yooka-Laylee, fue como de la pre-venta, va a ser tal día en la madrugada. Pero ellos cómo la hacen para poder, por así decirlo, imprimir juegos de Nintendo. Es que Yooka-Laylee no es de Nintendo. ¿Pero no necesitan como el formatito, el cartuchito? Ajá, pero tipo, lo tiene Ubisoft. O sea, lo compran y ya es como, ah, toma, ya tienes mi cartuchito, además imprime ahí tu juego. Oiga. Es que es caro, además, por eso los juegos de Nintendo también son caros, porque es caro hacer cartuchitos. Sí, sí, es mucho más barato hacer un disco, un Blu-ray. Xbox y PlayStation van a seguir con discos para sus siguientes consolas. O ya sin eso, ya full digital, Xbox está apostando por eso. Está pasando algo, algo que nunca había pasado. Estamos siendo equipo los tres al mismo tiempo. Así que pónganse verga, no la vayan a cagar, porfa. Porque le estoy echando ganas, güey. Le estoy echando ganas. Lo que nunca ha pasado es que seamos los cuatro equipos. Sí, en competitivo sí se puede. Ya voy a dejar de hablar de... Es que no nos muestras el competitivo, no entiendo lo que es el competitivo. Es que no podemos hasta ese nivel... Tengo más presión y este... Porque se cuecen a tu familia y si no termines el juego la matan y así. De hecho, empiezas el modo competitivo y te hacen conocer a una calamacita, güey. Tienes unos sillitos, güey. Y es como, ah, qué bonito. Y de pronto es como de, tenemos a tu familia, cabrón. Y si no pasas el nivel 10, no las vas a ver vivos de nuevo. Sí, me imagino que es así. Sí, no lo hacen el juego de Nintendo. Ah, no manches, lo reventé. Ah, pero me reventó el mister, mister cielo. Tiene mis nenas, eh, su sex. Está pensándose a la calamacita. Ah, no, mamá, me tuvo miedo, se fue. Ah, no, mamá, no, regresó con aspiradoras. ¡Está atrás de ti, no, está atrás de ti! Ah, me maté el japonés. ¿Me mató, me maté el japonés? ¿O te maté el japonés? Ah, me maté el japonés. Llega Mario. Ah, no, mamá, me pusieron algo, un tubo aquí. Ah, nos mataron. Y fue un japonés. No, aquí se mataron. Ah, es de a mi natura. Se vengó el japonés. No manches, eh. Estamos defendiendo la zona xenomenoide, pero la neta no. No, no se está poniendo. Está bien perro. Están jugando sucio, yo creo que están poniendo bots. Ah, no, mamá. Nos mataron. Nos vi morir a los dos al mismo tiempo. Es que Mario llegó a morir, yo estaba aquí muriendo solo y Mario llegó a morir conmigo. ¡Cuidado con la bomba! Cuidado con esa bomba que está todo tuyo. Ah, sí, nos cogieron. ¡Me metió su cocina! ¡Les dejé una popó ahí! Ah, es lo que llevo rato preguntando. Esa explosión de la punta de hasta arriba es mi popó. ¿Y esa como una verguita con unos huevos soy yo? ¡Ese popó! ¡Ese popó! ¡Ese lavado! Ah, mira, no fue el menos peor. Güey, ponte las pilas, güey. ¿Qué pasó? Me has rifado otra vez y cosas así. No puedo andar acarreando. Ya soy nivel 8. Fenomeno de fábrica de juguetes. ¿Sexual? No, no, porque hay puro muñeco, papá. Ah, sexual. Ah, estoy teniendo una pelenca nada con un güey que no conozco. ¿Soy yo? Ah, ya te maté. Ah, me mató Tobichi. Son como... Ustedes dos son como ese meme de cuando tu amigo te dice que ya se va a dormir y lo encuentras en otra partida como tu enemigo. Ah, cuando de pronto olvidas que estás grabando un capítulo y dices una pelenca así normal. Es como la pendeja de tu mamá y el pendejo de tu jefe, sí, dile que renuncias. Y te ven. Porque se la pasan cogiendo en el baño y dices, odio encontrar pelos en el baño. Y este es el capítulo que ahorita sea que no lo edita y nada más deja todo el chorizo. Por ejemplo, ¿los puntos te lo dan por matar gente o te dan por pintar? Por pintar. No sé. Sí, por pintar. Porque estoy pintando ahorita como loco. Y aumentaba mi skill. Me mató Justin. ¡Justin! Los kills nada más te ayudan a ranquearte mejor dentro de tu equipo. Como que este güey es el que los mantuvo a raya y por eso también estás más arriba en el top. No, manches. Nos están cogiendo bien sabroso, güey. Es que son como nombres súper extraños. Prácticamente le dimos la... ¡Vacenobers! Es como si hubieran dado la vaselina y le dices, por favor, adelante. Se calla. ¡No, manches! ¡Qué pedo! ¡No, manches! Y eso que yo estuve pintando y repintando nuestra zona, ¿así, no? Todavía toda pintada. Yo a esa pregunta diría Star Fox Zero. Juegazo. Pero dicen que estuvo odiado por algunos de los controles. Es que la cámara es rara. Cuesta trabajo acostumbrarse. Ajá. O la nave es de Starlink, que es de un juego de Ubisoft. ¿Y ese qué tal? Pues, la verdad es que nada, no empecé. Yo lo compré por la navecita. Está bien. Y está... Pues como el Mega Man 11 también. Los personajes y, este... Y los diálogos en latino. Se me hicieron mucho como juego para muy niños. Pues, sí, está muy sencillo. Salvemos al perrito. Exacto, exacto. Justo, justo es así. Oh, no. Parece ser que Lucy se ha atorado en el camión. Hay que ayudar. Y Lucy toda sugestiva ahí atorada con las nalgas para afuera. Parece que dice, Lucy se ha atorado en el camión. Es de, oh no, me atoré en el asiento de atrás. Y viene el vecino y te ayuda y le pides ayuda. Y casualmente viene en short. Mi minifalda se está subiendo. Oh, demonios, amigos. Creo que tendremos que quitarnos los pantalones. Estoy jugando. Esto era de naves. No, no me pido con esa burbuja gigante. Jugándolo con tu control y la nave pegada en el control. Se la ha reventado. Aparte te dicen con qué te reventaron. Te reventaron con un lanzaburbojas. Sí. De nuevo. ¿Madriza? Sí. Es que no mames. Ellos sacan burbujas gigantes de la nada. ¡Ja, ja, ja! Vuelve a su cocina. Vuelve a su cocina, güey. Es más, tose. Tosen sus cosas, güey. Ah, sí. Nada, manches. Yo me metí a su cocina. Digo, si no ganamos es porque no me están haciendo segunda, eh. Yo estoy cuidando nuestra cocina, güey. Mientras tú vas a atacar su cocina, yo puedo la nuestra. Pero está cabrón. Mira, por ejemplo, ¿ves? Nuestra cocina es impecable. Yo ahora estuve limpio. No es cierto. Ahí está ahí rosa en la cocina. No es cierto. Mira, fíjate bien. Está rosa. La sala se murió. Tal vez en la entrada. En la entrada, sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ese güey nivel 70? Se ve cómo juega, güey. Creo que gana todo su partido. No, es cierto. Yo lo maté ahorita. No, una cosa es matarlo y otra es ganar. Ganar es ganar. Respuesta eres un tonto. Respuesta es secundaria. Ganar es ganar. Pues tu mamá se baña con tenis. Ah, no mames. ¿Te imaginas que tu mamá se bañara con tenis? No, manches. Pues de la regresas con tu mamá ni se baña, güey. O tu mamá tiene bigote. No, manches. Qué feo. Ah, sí, pues tus papás son primos, güey. Que sí fuera cierto, ¿no? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Por mi brazo chueco, güey. Mi mamá me dijo que sería secreto por siempre. No, manches. Ahora sí se están metiendo hasta la cocina, güey. Eso sí era insulto de secundaria, güey. Llegaba el pendejito de salud. Oye, ¿es cierto que tus papás son primos? No, ¿por qué? Los tuyos sí. Porque entendería muchas cosas. Ah, ¿sólo eso era el insulto? Sí, porque la idea es que como son familia, tú saliste pendejo. Y esos son insultos. Por eso es de secundaria, güey. Eso es lo de nada. Es súper legal, güey. No me vas a decir que el de la mamá con los tenis es un punto de 10. Mira, puede haber una explicación de por qué lo haga. O sea, yo quisiera que esa señora venía y me dijera. ¿Sabes qué? Me baño por tenis por esto. O sea, tiene que haber una explicación. Me mojo los pies, me voy a morir. O tengo pie de atleta y me voy a entusiasmo. ¿Qué dijiste, David? Que ahora es para ahorrar agua y lavar los tenis saliendo porque te bañas tú. Ah, vale, bien. No, manches, ¿no? ¿Cómo ayudar, güey? Güey, tenía el nivel 70 en el equipo. O sea, sí, qué rica. ¿Por qué? No, es cierto. Tenía el nivel 70. Ustedes ganaron. Yo soy morado. Ah, no. Entonces perdimos. Ay, no. Ay, no, perdimos. Ah, mira, estamos siendo equipo los tres. ¿Cuál es el punto que más te prendía de morro así? Que no fuera en grosería, sino así como su tipo de comentario. Pues más bien, no sé si ya les conté la anécdota del lesbiano. ¿Lesbiano? ¿Te molestaba que te dijeran lesbiano? En la primaria había el típico bully del salón, el malote. Yo con la banda, entre ellos estaba Torero. Y este... Y estamos en el... Híjole, pinche Mario X de mierda. Y así de la nada sale su güey y dice... Ah, no, no. Bueno, no dijo no, ma. Adiós, joder. Jejeje, ustedes son unos lesbianos. Viejos lesbianos. Son los lesbianos. Joder, este pendejo. Bueno, no, este pendejo. Este estupidín cósmico. Este minuto. Y lo acusamos con la maestra. Y si fue joder, es que los hijos lesbianos. Y la maestra se rió mucho. Me dijo, por lesbianos pendejos. Ah, no, ma, si son lesbianos. Ah, pinche Mario, estás de campero. ¿Qué le pasó al chavo si lo regañaron, lo esposaron, lo suspendieron? No, no, no. El mío le dijo, no, el lesbiano significa... De hecho, está mal que se los haya dicho porque no tiene sentido. Exacto. Porque es las que les gustan las mujeres. Se les gustan las mujeres. Así como... Y si dice la maestra, así como yo. Yo sí soy lesbianos. Exacto. Ese es el verdadero chisme que ahí la maestra salió del clóset. Dice, es que a mí sí me gusta. Dice, no manches, ¿cómo pinche Frank se esconde en nuestras tintas y sale de la nada? Se esconde entre nosotros. Sí, pinche Frank de mierda. Ah, ya me enojó el Frank de mierda. Es un niño de ocho años, ¿no? Es de... Perdimos. Me sacó el pedo el de tus papás son primos. Ah, ganamos por primera vez. ¿Tus papás son primos? ¿Eso te molestó? Sí. ¿Cuál es el insulto que más te regreo? Pues mira, no había un insulto como tal porque yo era un insulto en ese entonces. Era tan gordo que yo era un insulto. O sea, cualquier... ¿No quieres ir al pasado y decirte eso para que seas chato, Mayuris? Bueno, llegó un millón del futuro y me dijo, no eres un insulto, güey. No eres un insulto. A ver, eres un insulto. ¿Cuánto tiempo vas a estar gordo? Entonces, en ese entonces está Big Brother, güey. Ay, no. Y entonces, no sé si recuerdan que había una vaca. Ay, no. Y entonces se llamaba la vaca, se llamaba la vaca Chenta. Y pues yo era Vicente, güey. Yo era Vicente. Entonces, pues me decían Chenta a veces. Y entonces no me emputaba así bien, cabrón. Ay, no. Por eso, por eso, los niños pueden ser muy culeros, güey. Yo por eso cuando veo un niño en online, le parto a su madre, güey. Porque, porque decir, así culero, así. Dice ahí te va Chenta. Te va Chenta. Voy a crearme un perfil que se llama Chenta. Que diga Chenta, te la han metido. Ay, qué buen pedo. Está muy pedo. Ah, no, no, sí. Un rato. Tampoco fue tanto tiempo, pero sí lo que duró Big Brother. Me imagino, güey. Sí, no, no, sí. Un rato. Me tiré a Milhouse. Una área me tocó porque usaba lentes. Me tocó el de Milhouse. ¿El de Milhouse? Es Milhouse. Sí, yo era Milhouse. Yo era Milhouse. Y si ibas a, pues, sí, sí, sí lo puedo ver. Sí lo puedo ver. ¿Cómo que sí puedes ver? O sea, sí puedo ver que sea Milhouse. Ah, ya. Ah, sí, sí se parece un chingo. Estás diciendo Milhouse, hijo de la chinga. Hay que decirle, pinche Milhouse. Dije con lentes, cabrón. Ay. No sé, no ver si me quería violar, güey. Lo hizo. Y me pasó Octavito. De no ver si es una violación hecha. Es parte de equipo. Hijo de ese güey se salvó porque me quedé sin tinta. Cuando era chavo, sí, siempre fue eso. También. Sobrepeso. ¿Sí? Pero no se nota. Porque me juntaba con tu plaquita. Se ve que tú eres el... ¿Ya sabes por qué? Se ve que tú eres el güey... Eres el güerito... El güerito castroso. No, güey. Ya es bien a mí, me castraron tú. Lo castraron a Mario. Dato curioso, nada manches, güey. Casi. Me hacían mierda con los insultos. ¿Por qué? Nada bien lo que... Que prevén una segunda oleada de coronavirus en octubre. Sí, no manches. Mientras no haya una vacuna... Vamos a seguir enfermándonos. Lo dijo Mario. De pronto, toda la gente... De pronto ya, ¿no? Ya no hay contagios. Y todo así. Ah, pues vamos todos a la normalidad. De pronto, alguien, alguna persona... Le vuelve a dar el virus o... Se vuelve a comer un caldito de... Ay, güey. Le vas a comer un caldito. Ajá. Al fin, tal vez ya no haga nada, dicen. Igual ya soy inmune. Exacto. Y de hecho, si has escuchado las noticias... La gente que se ha llegado a curar... Le vuelve a dar como a la semana. No mames. Ajá. Hay casos de que la gente se recupera y de pronto... Pues no. Regreso al hospital. Entonces... No va a haber este... Yo creo que... No va a haber normalidad hasta que haya una vacuna. Ahora sí que... Veo muy imposible... Íbamos ganando y se remontaron. ¿Ah, sí? No los dejen, no los dejen. Yo veo todo amarillo, güey. Pincen en sus morritas. No los dejen. Yo veo todo amarillo, güey. Tienes a Xenoverse, ¿eh? Ah, no mames. Si todo fue por Xenoverse, como que los levantó. No, güey. Si Xenoverse no lo logró... Yo... Yo arruiné al equipo. ¿Ganamos? Sí. Sí. Beso. Creo que sí. ¿Qué fue eso? Ah, sí. No, pero tampoco... Y a Frank también tenía a Frank, güey. Frank es muy legendario, güey. Dicen que estuvo en la... Además, Xenoverse no fue su MVP, ¿eh? No. Hasta yo conseguí más puntos que ellos. No le he hecho ganas, señor. Ya tengo un chingo de lana. Yo también. Nos vemos en el siguiente episodio de Xenoverse. Tal vez logremos algo. Ya no estamos en cuarentena. No, manches, ¿no? Aquí a 2022 vamos a seguir así, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!